En un acto realizado en la propia fundación, el doctor Cruz Feminian y Porfirio Rojasnina premiaron tanto a Corripio como a De León y revelaron sus cualidades de ejemplo ciudadano. Aquí hemos hecho otros reconocimientos. Hoy para mí es un día muy especial, por varias razones. El joven Manuel Corripio constituye uno de los ejemplos palpitantes a imitar y aquí hay muchos jóvenes futuros de la República, estudiantes. Luis de León es un ejemplo señero también de decoro, de dignidad y de honestidad. Su nombre, don Luis, también estará en la historia. El empresario Manuel Corripio fue reconocido con la Orden de Supremo Laurel Oro en el grado de humanista Pedro Enrique Sureña y al recibir su premio intercambió a Lagos con el doctor Feminian. Tres días después de aquella catástrofe que pasó en Haití, que ustedes no se imaginan lo que pasó, a las cuatro de la mañana o a las tres y media de la mañana, en un odazar en la oscuridad, yo cargaba medicina al hombro, me encontré con un joven allá, ayudando a los haitianos. Manuel Corripio. Tuvimos la dicha de encontrarnos allá. Él se sorprendió de verme, pero yo no me sorprendí de verlo a él. Y no me extrañó en nada verlo a él, porque al final de cuentas todos conocemos su trayectoria, doctor, y todos nos sentimos orgullosos de ella. El profesor Luis de León fue reconocido con la Orden de Supremo Laurel Oro en el grado de profesora Zoraida Heredia Viuda Zunca, quien hizo acto de presencia en la actividad. Por este gesto de reconocimiento, de humildad, de amor, debemos comenzar nuestras palabras. ¡Que viva Dios! ¡Que viva Duarte! ¡Que viva el pueblo dominicano! Los caballeros fueron reconocidos como una banda, además de una placa, en nombre de diferentes instituciones y organizaciones del sector de Cristo Rey. Con un corazón de oro, presto a golar. Y un acto en medio de canciones y humildes aplausos. Para Telenoticias, Guido Cipriano. Gracias. Gracias. Gracias.